¡Suscríbete! 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 Tengo todo lo que quieren las guachas Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que las pone loca Bailan, gozan y se alborotan ¡Dónde está la sangre vida! ¡Que están locas! ¡Móvenle toto! ¡Móvenle toto! ¡Móvenle toto! ¡Móvenle toto! ¡Móvenle toto! ¡Móvenle toto! ¡Y todas las guachas moviendo el toto! ¡Y todas las guachas! ¡Oyelo! ¡Y esto me gusta! ¡Si le gusta el Durazno! ¡Se me aguanta la pelusa! ¡Para que siga participando! ¡Little Records! ¡Si haces estudios! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Evo DJ! ¡Ya, ya! ¡Ya tú sabe cómo va! ¡Evo DJ! 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 ¡ majors de sus y desf Technologías! ¡Evo DJ! ¡Evo DJ! ¡Evo DJ! ¡Evo DJ!